Y bueno, volvemos, que estamos calentito la cosa. ¿No veis lo que os tenemos preparado? Vamos a empezar con Güemes, que va a dar esa sintonía, eh, Javi, de ese nacional. Nos va a contar la película nacional, a ver si nos acabamos de enterar todo lo que ha pasado y a ver si se soluciona algo, claro. Un gallo también, eh, que no nos lo va a contar todo. No, 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 no se puede contar todo. Y después de Güemes, los concejales, Ayuntamiento de Pielagos, Camargo... Los colaboradores principales, así como la Junta Vecinal de Escobedo, Puente Arce, Ayuntamiento de Pielagos, Ayuntamiento de Camargo... Sin ellos no se puede hacer nada, vamos. Colaboradores, los mejores que hay, vamos. Habrá neumáticos Antonio, meteremos los insertos Hyundai, que no pueden faltar, el de Skoda... Lo mejor de lo mejorcito, ya lo sabéis, pero disfrutar de gente como Sen Mújica, su hermana Paloma, que ha venido, que están aquí casi todos, os lo he dicho antes, y lo vais a ver, vais a disfrutar. Johnny, que es un poco más familiar, Oscar Corona... Zubi, que ha venido Zubi también, eh. Zubi, fíjate, hacerle venir de donde vive él hasta aquí, el favor que nos hacen. Disfrutar de ellos, vamos a disfrutar todo.